Música Bueno, muy buenas noches Alex, que alegre a tenerte, lo principal, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, muy bien, muchas gracias Estreno en Madrid, al menos de fama, ¿viste la película? ¿Te marcó a ti de alguna manera? Sí, vi la película en adolescencia, un clásico, una película mítica y bueno, siempre me parece interesante redescubrirlos y tener la oportunidad de verlos además en formato teatro y en musical ¿Cuál es tu opinión sobre la fama? ¿La fama cuesta también? ¿Piensas lo mismo que se dice en la mítica? Sí, es cierto, la fama evidentemente cuesta, en lo profesional y en lo personal, estoy de acuerdo Es duro pero gratificante, ¿no? También Bueno, al que le gusta, o sea, al que le gusta su trabajo porque es una pasión, tiene que convivir con ello Es una cosa que va totalmente adherida, pero sí, tiene un coste, sobre todo a nivel personal Oye, cuéntanos, ¿qué se espera de un musical como este, de algo tan mítico al final? Hacemos ideas a veces que pueden ser equivocadas o no, pero al final es un gran musical, es una gran película ¿Qué se espera de una noche como esta? Es un musical que cuenta con la ventaja de que la historia es internacional, es universal, la conoce mucha gente Tuvo su película que además forma parte de los clásicos de nuestro cine Y siempre yo creo que lo que te decía antes, revisar ciertos clásicos siempre es atractivo Porque van pasando el tiempo, cambian las tendencias y siempre es interesante ver Cómo se van acoplando los nuevos espectáculos en ese sentido Oye, cuéntanos más acerca de ti, porque te seguimos por redes, te seguimos la pista y vamos viendo lo que nos vas colgando Pero te hemos visto hace poquito que terminabas algún rodaje, puede ser, cuéntanos, adelantanos Sí, estamos rodando Sin Huellas, una producción de Amazon Empezamos a rodarla en octubre, terminamos a finales del mes pasado Estoy muy contento, ha sido un proceso muy bonito Muchas ganas de que se estrene y de que la veáis Un personaje muy interesante y con cositas a futuro que todavía no puedo desvelar ¿Sabemos fechas de Sin Huellas? Si no me equivoco, creo que por lo que he oído, otoño del 22 Estaremos expectantes para verte Muchísimas gracias Ale Gracias por veros